El río se acabará El amor mío Si se acaba el río Si se acaba el amor mío Somos vida Somos agua Somos tierra Y nos marca una gota Una ola Un río y un manantial Todos tienen armonía Las aves cantan con alegría Es este bosque tan lindo que puedo ver Es tu casa del río Y yo también Donde corren los tiempos También los lamentos El alma del viento Que puedo escuchar Donde corren los tiempos También los lamentos El alma del viento Que puedo escuchar Somos vida Somos agua Somos tierra Y nos marca una gota Una ola Un río y un manantial Los ríos son hermosos Como el atardecer Tenemos que cuidarlos Para poderlos conocer Nace el puro en la montaña Es el río aguacatar Y su voz entre la afana Es un canto natural De la tierra al cielo De frío al calor Y es mejor Si no hay contaminación De la montaña a la ciudad Hay más tranquilidad El río ríe Y me da felicidad Si se acaba el río Si se acaba el amor mío Si se acaba el río Si se acaba el amor mío Somos vida Somos agua Somos tierra Y nos marca una gota Una ola Un río y un manantial Si se acaba el río Si se acaba el amor mío Si se acaba el río Si se acaba el amor mío Somos vida Somos agua Somos tierra Y nos marca una gota Una ola Un río y un manantial ¡Bravo! 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 Si me río Quieres marchar La damasuna No debes dejar Si no cuidamos El río Se acabará Y nuestro medio De vida Terminará Si no cuidamos El río Se acabará Y nuestro medio de vida terminará Somos vida, somos agua, somos tierra Y nos marca una bota, una ola Un río y un mar alcal